¡A la una! ¡A la dos! ¡A la tres! ¡Es jueves! Estamos en el skatepark de Viña del Mar que se encuentra en un estado de abandono. Ya llevamos nueve años acá realizando clases gratuitas los días martes, jueves y sábados. Actualmente contamos con 170 niños matriculados. Vienen más o menos entre 50 y 60 niños por clase. Una falencia que tenemos es que falta profesores, somos solamente dos profesores para esa cantidad de niños. Falta de mantención particularmente de los baños, falta de aseo, falta de seguridad. Que ha afectado considerablemente a la comunidad deportiva y que practica el skate en este importante recinto deportivo que lo acoge desde el año 2014. Necesitamos una intervención de las autoridades que tienen a cargo la administración de este recinto. Para mantenerlo adecuadamente, para limpiarlo, para renovar la caseta, los baños. Tener mayor seguridad y evitar situaciones complejas como las cuales se presentan en muchas ocasiones en este recinto deportivo. No me cabe duda que de la mano de la comunidad deportiva de skate, tanto los apoderados y padres de los niños y niñas que practican el skate aquí, como de los adolescentes y los adultos que ya han hecho toda su vida este deporte, su pasión, podremos sacar este importante recinto deportivo adelante. Música 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 ¡Suscríbete!